¡No! Recuerden que los dos le llamaron a la ley No hallaban cómo, porque ya sentaron chicharrón Esperaban que les dieran curación para matar coches, ¡no! No, es una cosa, para que cada día se quede caer esto Ese día yo andaba bien mala que me quería venir el bebé Y él tuvo la culpa porque me sentó una gran verguia No, pero, pues, hable del coche Si, ¿no, Elvira? Elvira, ¿sí o no? Ahí está, yo lo puedo ver Pá dale, pues Me dijo, me vale verga si te muevo eso que p*** Así me dijo Quieres ven Que me caiga ya Y concibe sus toallas también Va, yo te me empolgamos Va, zócalá ¿Qué me dices? Las fotos alabas ahí, así venía con un cuero que cargaba ahí Un pantalón que cargaba ahí abajo Quieren pedir un chicharrón, me dice Y le dieron, pues, ¿eh? Me dijo ¿Qué lo sacó? Compraban, se lo llevaban en el carro Y el carro se la caben ¿Qué compran? No Y media robaron Y ese día, ¿quién se lo comió un coute? Que p*** le debe la media Va, pero Va, eh, mire, mire O sea, que en el mero mickey mouse se pusieron el chicharrombo no les dieron nada no les dieron pero si les vestía la morelia bien la que filipinas nada de otra vaya les voy a llevar un pedazo que ese día no les dieron yo les dije por qué no les dieron esa señora y la Wendy va como no pues ya como en la boca hasta se quemó y aquí trae un huesca metido en el mero mickey mouse pero bien que en el mero mickey mouse se camiaron eso entonces vos tenia ganas de comer el huesca y el arroz Ángel quien quien la Wendy que era Ligo Madan como se llamaba Leandro verdad que es Juan y su nuera mi nuera aquí es aquí ajá y si caballa en el michiringue en el michiringue se compró chicharrombo ah pero era mas rico lo sentiste que llegaste no por eso el me dijo te haces chicharrom con pelo cuando no si de allí me lo saque osea que vos solito te pusiste la marre ve vos solito te pusiste la marre ve yo dije eso de la cabeza porque era pelocache por eso es de que estas enamorado la Wendy por eso es que no la puedes dejar si es cierto eh porque esta y el Brian donde esta para que el Brian era uno de los que mas quería tirar veneno ahorita Brian venga venga y venga y venga venga veni que la Wendy que tenía como choleros venga y en un milla osea que ustedes son los choleros de la Wendy muchach sí Brian, Choca, Elvira y Jute no, joder yo aquí te voy a sacar lo que te pide esa dingyoy si me estás chingando ahhh ahhh no, aquí tú estás chingando vaya raya ya ves Michael dice que me tenas que decir algo oh el que dijo la Wendy que manda Brian a tirarme la vacuna es cierto es cierto ya ves Brian de bobito se agarra la Wendy lo que estaba matando desde hoy que era? ya me acordé si es más Brian que te mandó la Wendy si perro de bruto me se puede burlarse la culera yo no tenía crema en la mano me estaba echando cuando te dije a tirarme el plato Brian le hizo así no tengo crema empates porque me voy a hacer 5 cremas por el pelo y se fue y le dice mira lo mandé me decía a mi se cagaba la risa de la Wendy y que a Brian lo mandó y a Choca también lo mandó 3 cremas osea que la Wendy si los agarra a su bobito pide favor y mira a Choca le esta diciendo que le no yo le dije Choca tirame la basura y te sirvo un poco de agua o te pago el chile yo no estoy su sirvienta si te vienes la vida de tu chulero a ver que es lo que voy a hacer ahorita un favor le voy a hacer a la Wendy aunque me maltrate y todo lo que haga y vos también me pido favor Brian no está abierto pero él es el que no puede abrirle la puerta pero Brian y si yo te miro haciéndole un favor a la Wendy no pero si yo te miro vaya acordate que estas hablando Brian saliste en brasier salgo pero media vez vos me mires que yo le voy a hacer un no es que aquellos me tienen que traer evidencia 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 es la primera vez vaya acordate Brian vas a salir en brasier y en falda yo salgo yo salgo vaya Brian acordate con un pijazo así ve yo salgo pero media vez no digas nada la idea de lo solito se jodió yo se de que le va a hacer favor dejalo a saber no pero cuando este enfrente a mi mandalo a hacer para que que no haya quite del fregado y ahí Choca también llegas porque por un cancha va a hacer choca y si vos le haces favor a la Wendy que ah penitencia para vos también va a que le puede poner a Choca y pongan dos medidas a venir a la ceca en boxer que salga a la ceca va a dar dos vueltas alrededor de la vega a elvira si el elvira sale sale le hace un favor a la Wendy que que penitencia se le pone que penitencia va va no eso es mucho eso es mucho que que penitencia le podemos poner a la elvira que se tome un que se tome un que se tome un que se tome un huevo pues que se tome un huevo pues revuelto va y si Cute le hace un favor a la Wendy siempre le hace no es que aquí parejo y si Cute le hace un favor a la Wendy que penitencia a mi así me hizo va a comprarme 5 cremas porque no usted después le iba iba a ir pero de ahí cuando llegó Choca pero yo no me venia de ahí voy a agarrar el pito y me lo eche a que iba llega pobre Choca Choca dame un favor entre tres me crema y dice la Wendy si pesada ay huevo y a donde la pendeja dejo sos vos subiste va de huevo allá va a venir el pobre Choca para que penitencia se le pone el Cute a Elvira si le baja porque en descute y Brian son los más seguros que tanto veo que van a caer al principio y ahorita también si me esta peando que este 5 pesos o algo cero David así así huevo así así dice me trae una coca me pisto pues si ya está todavía sería que nos fuimos a poner bien bolos allá y se me ha quitado pisto David no baste con usted de gratis no no tomo ah pero tal vez en la noche tal vez le pido ser desconocida pues ahí descontó no ni mierda por uno ahí pa que puto ay dios mio estamos mal estamos mal que penitencia le puede poner a Cute si le hace un favor a la Wendy vas a venir y Elvira que opina usted la misma penitencia que Brian que salgan brasier y falda con tacones y un vestido rojo toda la fe vaya 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 o sea de que ahorita nadie le tiene que hacer favor a la Wendy o sea que la men el primero que le haga un favor truena ay también vos vas a peligrando se les olvida y truenan para la vida muchas sea que si esta fuerte sea que la Wendy es la perdición de ustedes ahorita porque si le hacen un favor truenan esta sentada y va a tirar la basura en pleno video David miate Wendy y vamos a hacer el cuerpo que estas aaaaaaaa este cuerpo ya vio ya vio no yo no le voy a dar peluchazo mas tarde si tantas hombres que hay para un ratito tu lo haces entonces ahí está el Choca ve para esta me revolcando con pulgas estoy yo Ya ves Choca, ya ves, ya ves, ya ves Choca, defendete hombre. ¿Qué opinas de la Wendy, Iván? Uno no hay que decir cosas que ni tienen sentido, porque la Wendy, cualquier ratito, uno necesita una pena de la Wendy, y dice, sí, pero por Dios, si no era hombre en este mundo, y solo Choca, si usted no te devanaba con él. Porque no querés, si las ganas, pues. No, porque tengo el dedo. No, no, es eléctrico. Pues lo compro, es mejor. Pero es que eso no sirve. Porque usted lo usaba, verdad, ¿verdad? La experiencia se abogada, que aquí no hay, Dios mío. Usted se va a usar, se le acaba la batería, en cambio uno no le acaba. ¿Verdad que sí? Es de un adán como es, la experiencia, él mire. El otro ya está haciendo, que se le terminó la batería de él, el otro eléctrico. Ay, de muchas gracias, que sí está fuertes las situaciones, ya están sentenciados, ya están sentenciados, ya. El que le haga un favor a la Wendy, truena, muchachos. Truena, porque truena. Vaya David. ¿Vaya David? ¿Vaya David? Usted no se preocupa, muchachos, que no hay, está acostumbrado a andar a el cuerno. ¿Vaya David? No te preocupes, vos de que lo que te haga una mujer, a la que te haga acostumbrada a hacer el cuerno. Ah, es que es por eso él me dice, vos sos como mi éxito, porque nunca le he montado el cuerno, cuando le haga eso va a decir, vos si sos igual que ella. ¿Nunca le he montado el cuerno a Kutte? Ah, la di que te choca, ya vio que dice choca, ya vio que dice choca, para no, dice. ¿Para no? Quisiera, Wendy, ¿viste? Mira cómo hace el cuerno. No, deje, ay Dios mío, coca. Y se lo va a poner con choca. Gracias, pero ahí está apurado. Se lo voy a poner con alguien que vale la pena. Y choca no vale la pena, pues, eh. ¿Quieres abusar a la Wendy? Yo sé que te alcanza un toque, eso. Ah, sí, toque, eso es un pico, un ventilador, ¿para qué que no me ha ventilado yo? No, porque te chico a él. No, gracias. O sea, eh, chis. Ya vieron, ya vieron, yo no sé. Ah, bueno, yo le perdí un genio. Ah, vaya, Wendy. La Wendy tiene planta huevonazo, ¿qué no? ¿Qué dijo el otro día tu mujer? Yo comprando leña, dijo, por gusto te tengo choca, porque ni mierdas atreleña. Solo para apartarte sos bueno, te dijo. A la chora. Dios mío, salí a trabajar, anda, pide trabajo con Michael, te dijo tu mera mujer. ¿Tienes otra mujer, bebé? No, pero buena. Váyala, como se llama, te dijo eso y yo estaba enfrente. Ah. Y ahí donde yo le dije, anda, pide trabajo con Michael, vos, avivate. ¿Y qué tal? ¿Qué estaba haciendo usted, pues, allá? Porque ese día yo llegué pasando vendiendo. No, estaba vendiendo. Ah. Pasaba siendo vendiendo. ¿Cómo? Pasaba, lo vendiendo. ¿Ah? No me ponen a barrer igual que ese tarantado que usted llega a echar a la maca ahí con el teléfono. Bueno, dice, ese día cuando nosotros fuimos a grabar que el verde estaba mal, barriendo, dices. Pero solo barra donde pasa. No, porque el verde está mal, lo que no tiene, ni hijo tiene. No, ¿oíste? Y a vos te agarras de pendejo. Tarantado, pero. Atarantado, cerote, sos vos, ¿oíste? No, pero con chocas. No, vitamina, este es el ánimo. Vos toma vitamina porque están bien puro huesito. Ah, pero están en ganas de hacer oficio, bachón. Ah, sí. Y el otro también ahí. Ah, el verde ya pide lavar a los trates. Pájame de uno, ahorita a la Wendy. Por lo menos que yo cuando tomo lloro, pero no me juegue yo como Brian. Dios perdió, mira, ella le hizo un favor de ir a lavar el plato a la Wendy. No, ahí lo tiene, la Wendy tiene su plato. ¿Por Brian? Ah. Que le tengo que ir a lavar el plato a la Wendy. Brian, zócalo. La Wendy cuando está bien buena llora por otro hombre, no va a ir a llorar por vos. Ah, la Wendy, mira, que ese día que estaba tomando estaba diciendo yo que es que no sé qué. Y también, cuando doy bolas voy al baño, no, con mi calzón. No, 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 no. Y para las caras, ay, Dios mío, pero esta mierda está más bonita que esa porquería que tenías, ¿viste? Con el calzón y el pantalón hasta abajo, bien, la verdad, la verdad. Esa búsada que es vos. Sí, eso es a tu millero, solo un hueso este. ¿Vos? La mía tiene buena carne, en cambio, ¿le tuya qué? La carne pero podría ya. No, esa podría, Dios mío, papayito. El hueso es lo mejor del calzón, ¿eh? No, don Adán. No, 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 no mejor oíste chocan hombrecito carita ahí mi mero mico pero mi mico es mejor que en vos que en vos mi mico es mejor que en vos deja su barbita a cero